¿Cómo están campeones? Sean bienvenidos a un nuevo video. Hoy te traigo el resumen de los últimos acontecimientos en el fútbol ecuatoriano. Sin más preámbulos, comencemos. Ayer fue un momento histórico para los amantes del fútbol ecuatoriano. Agustín Delgado pidió disculpas públicas a toda la afición del Barcelona casi 14 años después del incidente en el Estadio Rodrigo Paz. En una entrevista con Fanático, también estuvo presente Víctor Montoya, ceguero de Barcelona en esa época y con quien Delgado tuvo inconvenientes que luego terminaron en esa batalla campal que todos recordamos del 2006. Veamos lo que dijo Agustín Delgado. Creo que es un gran momento para pedir disculpas incluso a la afición del Barcelona. Yo fui parte de ese equipo y soy hincha de ese equipo. Siempre quise jugar en Barcelona y cuando lo hice, cuando estaba ahí, lo hice con mucho. Pasamos a otra buena noticia. Gol TV hizo público un comunicado esta mañana en donde garantizó a los clubes que seguirán cumpliendo sus compromisos, los pagos de derechos de televisión, pese a la emergencia sanitaria que vive el país. Los clubes ecuatorianos arman sus equipos de eSport con sus hinchas. Barcelona Sporting Club, a través de sus redes sociales, empezó a reclutar jugadores. El equipo está interesado en gente que sea experta en FIFA 20, Fortnite y League of Legends. Pero para poder ser eTorero deben cumplir algunos requisitos. El más importante es ser hincha y socio del club. Emelep también tomó la aposta de su tradicional rival. En redes sociales, los azules promocionaron la Copa CSE eSport. Los primeros cotejos debían iniciar este jueves 21 de mayo y el campeón será el primer jugador oficial del CSE eSport. El Independiente del Valle ya tiene ventaja sobre el resto de clubes de la Serie A. Los rayados crearon dos torneos de hinchas. La convocatoria se la hizo en las redes sociales y el resultado fue positivo. En Liga de Quito y Delfín también se han unido a esta iniciativa. Los albos también buscan jugadores a través de su torneo. Las inscripciones para este evento aún están abiertas. Se las puede realizar en las redes sociales del club y del liguista oficial. Carlos Alfaro Moreno contó cómo convenció a Michael Arroyo de reducir su deuda. Personalmente le tuve que decir, necesito dos pruebas de tu amor por el club. Uno, que te integres a los entrenamientos de inmediato. Y dos, que renuncias a los meses de sueldo que tuviste suspendido. El jugador tomó la iniciativa y así lo hizo. Pervis Estupiñán se prepara para volver a jugar con el Osasuna. Con el mensaje, con la mente puesta en la competición, el lateral de 22 años compartió imágenes de uno de los entrenamientos con el primer equipo. En el complejo deportivo de la institución. Luego de dos meses de aislamiento, los rojillos volvieron a los entrenamientos a principios de mayo con estrictas normas de bioseguridad por la pandemia. Ener Valencia tendría un acuerdo para ser fichado por el Galatasaray. Después de tres años en el Tigres, el ecuatoriano no habría aceptado una renovación de su contrato y saldría a Turquía como agente libre. El esmeraldeño ya le habría comunicado al club y su familia sus intenciones de volver al balompié europeo. En caso de ser fichado por el Galatasaray, Superman sería el segundo ecuatoriano en esa liga, por detrás de Arturo Mina, quien juega para el Jenny Malatia Sport. El torneo clausura 2020 de la liga BBVA MX fue cancelado después de que la junta de dueños no se encontraran condiciones para regresar a la actividad. Entonces, cancelada la liga mexicana. El ecuatoriano Emerson Espinosa tiene la opción de subir al primer plantel del Inter de Milán. El guayaquileño de 19 años y quien fue parte de la selección de Ecuador que conquistó el sudamericano sub-20 en Chile, fichó a inicios de esta temporada por el Parma, que lo cedió a la sub-19 del Inter. Antonio Valencia está en el top 10 de los capitanes del Manchester United. Un medio de comunicación británico incluyó al futbolista ecuatoriano entre los mejores capitanes de los Diablos Rojos en la historia de la Premier League. Carlos Grueso de la Augsburgo estaría en el proyecto 11 Cracks, que pretende ayudar a jóvenes promesas del fútbol. El objetivo de este proyecto será el de narrar experiencias que han vivido jugadores importantes que les puedan servir de mucha ayuda a los jóvenes con talento. Esto lo harán a través de canales de YouTube o Instagram. Contarán vivencias que han tenido en este deporte, algunas más exitosas y otras más difíciles, como puede ser una lesión. La iniciativa será lanzada el próximo 1 de junio y el primer invitado será el jugador colombiano del Atlético de Madrid, Ángel Correa. Buena iniciativa para motivar a las promesas. Esto ha sido todo en cuanto a las noticias. Si te ha gustado no te olvides de dejar tu me gusta, compartir y obviamente suscribirte al canal si es primera vez que ves nuestro contenido. Yo me despido, nos vemos. Hasta una próxima. Bye. No te olvides de dejar tu me gusta, 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 no te olvides de dejar tu me gusta.